¡Suscríbete al canal! Estamos en Instagram y en Facebook como arroba en la esquina del Saman y siempre estamos publicando cosas, haciendo anuncios, comentarios. Todos los enlaces y los links de los episodios los pueden encontrar ahí también, por cierto. Y hemos hecho un agregado reciente, completando por fin y al fin el canal de YouTube. Allí hemos subido los audios de todos los episodios y al fin nos pusimos al día en el canal con el resto de las plataformas de podcasting. En esta oportunidad el tema del podcast lo escogió la audiencia. Hicimos una encuesta que colgamos en Twitter el pasado mes de julio y en la que ofrecimos varias opciones, por supuesto. Eran un total de cuatro posibles temas. Todos, la verdad, todos tenían igual de ganas de desarrollarlo. Y los temas eran el racismo, el antropocentrismo, el instinto de muerte y el alma. Luego de una semana y con, sorprendentemente, una participación total de cinco votos, tuvimos un empate entre el racismo y el tema de la pulsión de muerte. Y dedocráticamente intervine para dirimir esta cuestión y así es como el episodio de hoy está dedicado a explorar el tema de la pulsión de muerte. Ok, ustedes me dirán que una forma fácil de comenzar el tema sería empezar por una definición de qué es la pulsión de muerte en sí. Pero si fuera tan fácil, entonces este podcast no hubiese sido necesario. Yo me topé con el término hace muchísimos, muchísimos años. Malía, quizás una década de la primera vez que lo escuché. Dos amigos, mucho mayores que yo, que eran unos auténticos comelibros, conversaban entre cervezas de los temas más valedos del mundo. Era la típica conversación que tienes cuando estás tomando con tus amigos. Y mientras disertaban todo lo que sobre Corea del Norte y la guerra nuclear, uno de ellos soltó algo que me llamó la atención y sonaba vagamente como metapsicología freudiana. Y enunció unas palabras que, se los juro, nunca se me olvidaron. Decía, toda sustancia orgánica desea secretamente volver a su estado original, el de la materia inorgánica. Es difícil explicar lo extraño y a la vez lo hipnótico que me resultó el enunciado. Pero la verdad es que no se me olvidó y pasó mucho tiempo antes de que pudiera localizar el origen de esa cita, de esa frase. El problema de la metapsicología freudiana, que hemos tocado el tema aquí muchísimas veces en el podcast antes, el problema de la metapsicología freudiana es que es necesario llamar primero nuestra atención sobre ciertas experiencias de nuestra vida antes de poder captar los conceptos que nos propone, porque observarse uno mismo es realmente más difícil de lo que creeríamos. Quizás por eso cuando Freud escribía para el público general lo que él llamaba los legos, siempre recurría a la anécdota y a la reflexión. A reflexionar sobre la anécdota, porque utilizaba la anécdota así como una especie de analogía entre nuestra experiencia y el concepto que quieres desarrollar. Nosotros nos vemos en la obligación de realizar algo semejante, así que empezaremos por aquellas anécdotas y acontecimientos que nos acercan a la muerte. Todos, de alguna manera, hemos tenido o tendremos en el futuro varias experiencias con la muerte a lo largo de nuestra vida hasta que, bueno, nos llegue la gran experiencia final. Pero yo quería empezar con un relato que Argeron Fulman Midford, el autor de Tales of All Japan, nos dejó acerca de lo que era el seppuku. El seppuku, que a veces también es llamado harakiri, es un suicidio ritual que llevaban a cabo los samuráis en el antiguo Japón y cuya práctica se ha visto incluso en tiempos recientes entre algunos empresarios y líderes japoneses en la segunda mitad del siglo pasado, sin contar, por supuesto, lo de la Segunda Guerra. A veces esta forma de suicidio era utilizada también como una especie de condena judicial contra un criminal de alto rango o en la nobleza o dentro de la casta samurái. De hecho, si vieron la película de los 47 Ronen con Keanu Reeves o la película de El Último Samurái con Tom Cruise, allí en cada una de las películas aparece retratada el ritual del seppuku. Al final de los 47 Ronen, ellos son condenados a muerte y son condenados a morir por seppuku. Y bueno, ok, esto no es un spoiler, ok. La historia de los 47 Ronen, no importa si no han visto la película, la historia de los 47 Ronen todo el mundo sabe que muere. De hecho, todo el mundo admira a los 47 Ronen porque sabían que iban a morir y sin embargo lo hicieron. Ok, no es spoiler, es como que si me digas que, como te dije, que Don Quijote no le gana a los morinos es spoiler. No, no lo es. También, al comienzo de la película de El Último Samurái, hay una escena en la que están dirigiendo la batalla contra las tropas rebeldes de Katsumoto y cuando llegan finalmente los rebeldes de Katsumoto desbandan el ejército del emperador que eran unos cuantos campesinos sin mucho entrenamiento y el capitán norteamericano que es interpretado por Don Quijote es capturado junto con el general del ejército japonés, del ejército imperial que estaba dirigiendo la batalla en ese momento. Y el general va a ser seppuku porque él también es samurái, va a ser seppuku y pide que lo ayude el mismo Katsumoto. Katsumoto decide ayudarlo y funciona como su segundo, que en este caso es el que asiste a la muerte, que es el Kaishaku. Katsumoto, que también era conocido como Lord Rydersdale, nos cuenta que tuvo la oportunidad de presenciar el ritual en el año de 1868 cuando él se desempeñaba como agente de la corona británica en Japón. Parte de su relato es más o menos así, él cuenta que el condenado era Takisensaburo, un oficial del príncipe de Visan que dio la orden de disparar contra el asentamiento extranjero en Hyogo en el mes de febrero de 1868. Un ataque al que ha leído en el preámbulo de la historia de Eta Maiden y el Hatamoto. Hasta ese momento ningún extranjero había presenciado tal ejecución que se consideraba más bien una fábula de viajeros. La ceremonia, que fue ordenada por el propio Mikado, el emperador, tuvo lugar a las 10.30 de la noche en el templo de Seifukuji que era el cuartel general de las tropas de Satsuma en Hyogo. Se envió un testigo de cada una de las delegaciones extranjeras. Éramos siete extranjeros en total. Después de otra profunda reverencia, Takisensaburo, con una voz que delataba tanta emoción y vacilación como podría esperarse de un hombre que está haciendo una dolorosa confesión, pero sin ningún signo de ese dolor ni en su rostro ni en sus modales, habló de la siguiente manera. Yo, y solo yo, injustificadamente di la orden de disparar contra los extranjeros en COBE y lo ordené de nuevo mientras intentaba escapar. Por este crimen me destripo y les ruego a los presentes que me hagan el honor de presenciar el acto. Inclinándose una vez más, el orador permitió que su ropa superior se deslizara hasta su torso y permaneció desnudo hasta la cintura. Cuidadosamente, según la costumbre, se metió las mangas por debajo de las rodillas para evitar caerse hacia atrás porque un noble caballero japonés debía morir cayendo hacia adelante. Deliberadamente, con mano firme, tomó la daga que tenía delante. La miró con nostalgia, casi con afecto. Por un momento pareció ordenar sus pensamientos por última vez y luego, apuñalándose profundamente por debajo de la cintura en el lado izquierdo, deslizó la daga lentamente hacia el lado derecho y girándola en la herida, le dio un ligero corte hacia arriba. Durante esta operación espantosamente dolorosa, nunca movió un solo músculo de su cara. Cuando sacó la daga, se inclinó hacia adelante y estiró el cuello. Una expresión de dolor cruzó por primera vez su rostro, pero no emitió ningún sonido. En ese momento, el kaisaku, quien, todavía agachado a su lado, había estado observando atentamente cada uno de sus movimientos, se puso en pie de un salto y levantó la espada por un segundo en el aire. Hubo un relámpago, un golpe sordo y feo, una caída estrepitosa. De un golpe, le había separado la cabeza del cuerpo. Siguió un silencio sepulcral, roto solo por el espantoso ruido de la sangre que brotaba del montón inerte que teníamos ante nosotros, que, un momento antes, había sido un hombre valiente y caballeroso. Fue horrible. A nosotros, como occidentales, entender este tipo de acciones, incluso si las justificamos con lo del marco cultural, nos es prácticamente imposible. Tenemos en muy alta estima la vida propia, aunque no tanto la ajena, y el atentado contra la propia vida nos parece un absurdo. Quizás es por eso que el suicidio, cuando se produce acerca de nosotros, e incluso cuando es un simple conocido quien lo comete y que es alguien con el que apenas hemos cruzado unas palabras, nos descolocas, algo que nos desconcierta, rompe algo dentro de nosotros que suspende la cadena de razonamientos, literalmente rompe nuestra realidad. Es curioso cómo podemos convivir con la muerte diariamente en realidad. Como, por ejemplo, dentro de las grandes ciudades, muchas personas no solo apenas y sin mutan al ver un cadáver encontrado en la calle al día siguiente, sino que a veces se acercan con morbo a curiosear como si parecieran disfrutar del horror o de la propia respuesta visceral de nuestros cuerpos. Pero la idea de la propia muerte, en cambio, el pensamiento suicida, es un tabú para nosotros. Pensar en la propia muerte, algo que todos, de alguna manera, hemos hecho en alguna etapa de nuestra vida, es algo que nos aterra y nos aterra que los demás sepan que hemos tenido pensamientos de esa clase. En su momento, trabajando con pacientes de todo tipo, Freud construyó una teoría que le ayudaba a explicarse la conducta de las personas. Freud procedía por negatividad, es decir, si esto es lo que trastorna a una persona enferma, negándolo puedo acercarme a la naturaleza normal del sujeto. Pero la teoría que terminó construyendo traía otras implicaciones, algunas de ellas profundamente críticas, por cierto, que incluso hacían evidente que la línea entre lo que es sano y lo que es, entre comillas, enfermo, era menos claro de lo que a uno le parecería. Si les dijera, por ejemplo, que es normal tener pensamientos suicidas, muchos me dirían que estoy mal, que no es normal querer morirse, aunque aquí también es cierto que el deseo de morir no es la única clase de pensamiento suicida que no puede tener en realidad. Pero el caso es que, aunque no les agrade la idea, no tener esta clase de pensamientos en determinados momentos o episodios de tu vida no sería tampoco normal. Lo que Freud descubrió a lo largo de sus primeros 30 años de trabajo e investigación es que es algo que él llamó el principio de placer y todo lo viviente se rige por él. El principio del placer no es un enunciado del hedonismo en realidad, es simplemente el hecho de que cualquier ser vivo busca lo que le causa placer y evita lo que le causa desplacer. Simple, sencillo. Sí, bueno, Freud no necesitaba tres décadas de terapia para darme cuenta de eso, de la misma manera que tampoco necesitaba ser Sócrates para saber que no sé nada, ¿no? Pero bueno, humor barato aparte, lo que en verdad hay detrás de todo esto es una economía de la energía psíquica y una economía de las tensiones somáticas de nuestro cuerpo. Freud es un digno heredero de Nietzsche y Schopenhauer y, como dijimos hace unos momentos, procede por negatividad. El placer para Freud, así como para Schopenhauer, es una negatividad. Lo único positivo es el dolor, el sufrimiento, el dukkha. Pero, bueno, si continuamos así, esto se nos va a hacer un poco confuso. Schopenhauer decía que lo único positivo era el sufrimiento, bueno, el dukkha en realidad, quizás por su notable influencia budista y la influencia que tenía del estudio de los Vedas. Pero la verdad es que el término pali, de la lengua pali, dukkha, que a veces se traduce como sufrimiento y a veces como insatisfacción, es un término sumamente impreciso. De hecho, tiene muchísimos, muchísimos significados. Es muy amplio y designa una cantidad enorme de estados y de situaciones. Y, por lo tanto, no es nada eficiente para la investigación científica. Freud, que estaba profundamente influenciado por la neurociencia de la que provenía, prefirió una manera diferente de definirlo. Lo vivo, la sustancia viva, se distingue de manera inmediata de la no viva, separándose de ella, autosegregándose. La célula construye una pared que la separa del resto. La bacteria se construye una piel que la recubre y la protege del mundo. La materia viva se autosegrega del mundo y de su alrededor. Y, además, funciona como una pequeña fábrica que produce energía. Porque, para mantener ese estado de aislamiento, debe generar una diferencia de potencial con el resto del universo. Diferencia de potencial que podemos expresar en un voltaje electroquímico, por ejemplo. O, por lo que es lo mismo, podemos expresarla como un gradiente de energía. Y, ¿saben quién no tolera los gradientes de energía? La termodinámica. Una de las muchas formas en que podemos expresar el segundo principio de la termodinámica es que todos los gradientes de energía de un sistema deben tender a cero. Y, para mantener esa diferencia de potencial que caracteriza a la materia viva, hay que alimentarla. Hay que consumir energía. Si la energía desde fuera supera la del interior del sistema, es malo. Y si la energía desde dentro supera cierto límite, el sistema se disuelve y también es malo. Entonces, hay que mantenerlo constante. Este esfuerzo por mantener constante el gradiente de energía produce una tensión en las partes componentes del sistema. Y es esa tensión, producto de las variaciones en nuestro gradiente, a lo que Freud llamó displacer. Es decir, esto es lo positivo. Es, al menos, teóricamente hablando, medible, ¿no? Entonces, si disminuimos esa tensión y la llevamos al nivel óptimo del sistema, negamos el displacer. Es decir, obtenemos el placer. Como vemos, Freud y Schopenhauer piensan igual. Lo real es el displacer y el placer es la negación del displacer. Entonces, el principio de placer es la tendencia de los organismos, al nivel más general posible, a encontrar el equilibrio y a disolver el gradiente de energía cuando éste amenaza la propia existencia. La idea realmente era brillante. Era como descubrir cuál era el mecanismo exacto detrás de lo que antiguamente llamábamos instinto de conservación. La búsqueda del placer y la huida de lo displacer entero tienen entonces un tronco como invisible. Es más, en el fondo son casi la misma cosa. Y este mismo comportamiento, al ser general en todo lo viviente, podemos recogerlo en el aparato psíquico, que es el encargado de centralizar y experimentar la experiencia del displacer. Freud cita incluso la experiencia del orgasmo, que al desentrañarlo notamos que en realidad es la relajación de una elevada cantidad de tensión somática contenida en el sujeto. Es el aparato psíquico. En el aparato psíquico notamos que una de las funciones elementales es la de racionalizar esa búsqueda del placer. Cada una de nuestras funciones y facultades mentales tiene como base o como riel de guía el principio del placer. En el corto, en el mediano o en el largo plazo. Incluso las metas más complejas y elaboradas de nuestra vida, como por ejemplo tener éxito, ganar el reconocimiento de mi familia o mi grupo de amigos, viajar a París, graduarme de mi carrera, todos tienen como foco central, como baricentro, el principio del placer. Buscamos, por ejemplo, el reconocimiento porque como animales sociales que somos, evolucionamos para percibir la soledad y la falta de abandono como displacentera. A un tigre, por ejemplo, eso no le pasa. Pero, ¿es realmente la búsqueda del placer y el alejarse de lo displacentero una ley que se cumple en absolutamente todos los casos? Estoy seguro de que todos podemos encontrar al menos un ejemplo en nuestra vida o en la de un conocido en la que eso no se cumple. Después de 1914, Freud empezó a recibir en su consultorio a muchos veteranos de guerra y notó algo que le llamó la atención. Los pacientes que recibía sufrían de lo que se llamaba en aquel momento neurosis de guerra, que era un término que se utilizaba para referirse a lo que nosotros llamamos hoy día el trastorno por estrés postraumático. Lo normal era que durante el proceso de la cura los pacientes cayeran en una especie de compulsión de repetición. Esto es porque habitualmente los sujetos no recuerdan el trauma. Lo que pasa es que se encuentra reprimido en su inconsciente o mejor dicho, confinado dentro de otro subconsciente. Pero ya Freud había descubierto en aquel entonces la gran ley del aparato psíquico que dice algo así como que todo lo reprimido busca alcanzar la conciencia, busca su liberación. El inconsciente, te das cuenta, es cualquier cosa menos mudo y no se va a quedar callado. Y si no le prestamos palabras, porque, por ejemplo, la represión nos lo impide, entonces va a volver de otras maneras, como por ejemplo la representación. En la cura, el noto Freud, lo reprimido volvía cuando el paciente repetía las vivencias y experiencias viviéndolas de nuevo en el presente. Y aprovechando este movimiento, el analista procedía entonces con la cura transfiriendo la carga de la repetición al recuerdo para ser consciente lo reprimido y, de paso, resolver la angustia presente. Este es, digamos, más o menos el camino normal, tal como lo concebía Freud en ese momento. El camino normal de la cura. Pero la neurosis de guerra no operaba exactamente así. Para empezar, el trauma que vivieron los soldados no estaba ni reprimido ni inconsciente. Podían recordar perfectamente, pero la verdad también los que estuvieran muy interesados en hacerlo, de manera consciente trataban de dejar atrás el horror del campo de batalla y seguir con sus vidas. Pero si en el día no se acordaban de él, en el sueño retornaba el trauma y éste se repetía llevando al sujeto a un estado de ansiedad que era permanente, del que tú no podías librarte. Más o menos, es que en eso consiste el estrés postraumático. Tú quedas repitiendo el trauma una y otra vez y no veas cómo librarte si te deba un estado de ansiedad constante y permanente. La ansiedad es un estado de tensión en el que el cuerpo, por cierto, se prepara para el combate, para el peligro, para la amenaza y el objetivo es que no te agarren con la guardia baja y poder sobrevivir. En este sentido, la ansiedad se complementa con el principio de placer. La compulsión de repetición durante la cura también obedecía en última instancia al principio de placer porque al repetir los sucesos lo inconsciente se liberaba mediante el acto de la representación y de la vivencia y al vivenciarlo de nuevo cumplía con su propósito de salir a flote. Al menos en forma desviada, pero lo hacía. El caso es que no hay nada que justifique la ansiedad en el estrés postraumático ni algo reprimido que sacar en los sueños del veterano. O sea, porque se repiten. O sea, no hay nada que justifique la ansiedad en el sentido lógico en ese momento. O sea, no hay algo por qué tener ansiedad. O sea, la situación traumática ya pasó. Tú tienes miedo con algo porque dices que, por ejemplo, le tienes miedo al tigre. Entonces, simplemente tú sabes que le temes al tigre. Pero cuando temes que el tigre pueda llegarte en cualquier momento y tú no sabes cuándo, eso es la ansiedad en sí misma. Tu cuerpo está en alerta. No hay ningún tigre aquí, pero tú estás esperándolo. Y con el estrés postraumático el campo de batalla ya terminó, ya pasó, pero tú no logras abandonarlo y tu cuerpo te lleva constantemente a él a ese momento. Pero no hace falta tampoco haber estado en una trinchera en Verdun para tener una compulsión de repetición negativa, por decirlo de algún modo. Una de las características de la depresión, por ejemplo, es que en los tiempos de Freud la depresión la llamaban melancolía, es la incapacidad del sujeto de sentir placer. O sea, no hay disolución de la tensión. Y todo eso está unido a un ciclo de pensamientos recurrentes negativos de los que no se puede escapar. El deprimido cree que puede salir, lucha por hacerlo, pero simplemente no entiende por qué se siente como se siente. Simplemente se siente mal y no sabe por qué. Porque no puede experimentar placer y cae en una red de pensamientos recurrentes negativos, autocompasión, autodesprecio, del que no sabes ni por dónde salir y en el que a veces ni siquiera sabes cómo caíste allí. Todos estos ejemplos parecen desafiar la idea del principio del placer, pero también es cierto que tienen todos en común el que se presentan en momentos en que el aparato psíquico no es precisamente funcional, está en un momento disfuncional o anómalo del aparato psíquico. Pero es aquí en donde la intuición de Freud, que es uno de los pensadores más imaginativos que leíben toda mi vida, nos aporta un empujón genial. En unas vacaciones que fue a pasar con su familia, incluidos su hija y su nieto, compartió mucho con ellos y tuvo la oportunidad de hacer una observación que le llamó mucho la atención y que podremos inclinarnos a pensarlo fue como la guinda en el pastel, la epifanía en torno a la convulsión de repetición. Esta historia la refiere el propio Freud en su libro de más allá del principio del placer, aunque él por supuesto allí dice que simplemente vio a un niño, no aclaró que se trataba de su nieto. Y el nieto en realidad no era un niño que fuera para nada fuera del promedio en aquel momento, era un niño relativamente normal en su desarrollo. Y Freud nos cuenta que tenía la costumbre de lanzar los juguetes y cualquier otro objeto que encontrara en la casa fuera de su vista y simplemente los arrojaba. Ya. Lo que hacía que fue un verdadero dolor de cabeza en encontrar y recuperar los juguetes y todos los objetos y las cosas que lanzaba a lo largo del día o al siguiente día. Cada vez que arrojaba un objeto o un juguete, el niño profería un sonido que, de acuerdo a las observaciones tanto de Freud como de la madre, era su manera de decir la palabra Ford, que significa fuera. Pronto, Freud se dio cuenta que esta acción del niño era un juego y que su nieto simplemente jugaba con sus juguetes a que estaban afuera, a que estaban afuera, que habían salido. Y pudo confirmarlo cuando tuvo la oportunidad de finalmente ver el juego completo cuando con un carrete de madera que tenía atada una cuerda, el niño no lo arrastraba por el suelo así como quien decía que juega al carrito, sino que lo lanzaba por encima de la baranda de la cuna sin soltar el hilo, sin soltar el hilo que sostenía el carrete y emitía su sonido agudo que era suerte de fuera Ford y luego alaba de nuevo el hilo y aparecía el carrete otra vez y decía con alegría aquí. Es decir, el juego completo era desaparecer y reaparecer. Ahora, hubo también otros episodios más de juegos relacionados en que el niño se aparecía o desaparecía a sí mismo o en que aparecía o desaparecía la madre. Jugaba a que eso pasaba. Pero antes de avanzar es necesario entender el juego y por qué de niños nosotros jugamos. Cuando jugamos de niños es importante para nosotros repetir y representar. El juego es siempre una representación de un suceso o un evento. Cualquiera, algo que nos haya impresionado, que nos haya gustado, que haya tenido un efecto importante en nosotros o no, que hayamos visto simplemente. Cuando de niño fuimos a ver al cine, por ejemplo, a ver rescatando al soldado Ryan, luego jugábamos a que estábamos en la playa de Normandía en medio de una lluvia de balas y de bombas y de morteros alemanes y todo eso. O díganme si ustedes no jugaron, por ejemplo, a que eran Goku peleándose con Freezer, por ejemplo. ¿Qué hacíamos en ese momento? Porque no era una representación cualquiera, como si fuera una obra de teatro que vemos en la que se representa y se repite un evento tan cual. En el juego, para los niños, eso es como vivir aquello que vimos o aquello a lo que jugamos. Si hacemos memoria, nos damos cuenta que el juego era una representación sumamente vivida, que era como estar aquí. Jugar a tener una bodeguita no es simplemente representar una bodega. En ese momento, nos sentimos que somos el bodeguero vendiendo los víveres, pero el juego también ocurre dentro de un ambiente seguro en el que las cosas están bajo nuestro control. El juego es nuestro, es nuestra forma de apropiarnos del mundo, del suceso o del evento, porque cuando nos dejan en una bodega real para vender algo, así sea bajo la supervisión de un adulto, nos sentimos nerviosos. Eso es real, no es nuestro. En cambio, en el juego nos apropiamos de lo real dentro de nuestra propia representación. Si estamos jugando que tenemos un avión y que volamos, nos sentimos bien imaginando que un pedazo de almohada con una sábana extendida al lado y al lado es un avión y estamos volando. Pero si nos coloca en un avión de verdad, ya no es divertido para nosotros. El juego es innecesario que sea una representación y no el objeto real, porque es nuestra forma de apropiarnos del mundo, del suceso o del evento, porque así sea que estemos bajo la supervisión de alguien, el elemento real no es nuestro. No podemos apropiarnos precisamente porque la condición de niños y de no ser adultos completos, que se nos recuerda constantemente que somos esos, que somos esos, no nos permite tener el proceso de apropiación bajo nuestros propios términos y condiciones, eso solamente ocurre en el juego. Y esa misma necesidad de apropiación del mundo exterior es la que de niños nos lleva a ver las mismas películas una y otra vez sin cansarnos, porque al ver de nuevo algo que ya sabemos que va a pasar nos aporta una confirmación y una satisfacción placentera. Y eso es placer de la confirmación, es difícil de describir porque francamente ya nosotros de adultos dejamos de tener ese placer, bueno, al menos la mayoría, yo no, yo puedo ver la misma película 20 veces y no me borro. Esto es sin duda una compulsión de repetición, pero que aquí en este caso obedece al principio del placer y que va fortificando y edificando en parte la estructura caracterológica del niño. Entonces, y volviendo otra vez con el nieto de Freud, ¿qué sentido tenía para ese niño jugar a estar afuera y ya? Una explicación tentativa era que de esta forma el niño se vengaba de la madre sobre su juguete o lo hacía del padre en una especie de transferencia, pero en el desarrollo del complejo de Edipo, en el caso del nieto de Freud, el niño en este caso no contó del todo con la presencia del padre, así que tenía la madre para el solo y no tenía que competir porque el padre estaba en la guerra y de hecho cuando el niño se enojaba le decía a sus juguetes pide la guerra porque le habían contado que su padre se había ido a la guerra. ¿Cómo podía entonces obedecer esta conducta al principio de placer? en el juego, quiero decir. Quizás es posible que mediante el principio de placer se pueda convertir en objeto de placer lo desagradable y lo desplacentero porque esto no queda del todo claro en realidad cuando Freud lo plantea. Él mismo no logra terminar de puntualizar el tema y lo deja abierto. Freud deja todas estas cuestiones abiertas porque él mismo lo advierte más allá del hecho de que los seres vivos buscan placer y evitan el desplacer pero que a veces parece que no lo hacen más allá de eso no hay nada claro y su texto que se llama Más allá del principio de placer es un trabajo meramente especulativo tiene el objetivo de fomentar el debate y abrir los horizontes teóricos. de hecho por eso el libro se llama así que es ese algo que al parecer está más allá del principio de placer y que interviene en el aparato psíquico porque cuando lo percibimos lo encontramos ya anudado con toda una serie de cuestiones como ambivalencias traumas y sucesos traumáticos pero no parece que tenga su origen enteramente en el trauma en el suceso o en el evento. Dilucidar todas estas cuestiones con precisión es en este momento casi imposible en el estado rector de las ciencias porque tendríamos que resolver primero lo que se conoce como el problema de la dualidad cuerpo-mente la relación entre el soma y la psique. ¿Cómo es que lo material termina produciendo lo mental? Sabemos por supuesto que lo somático influye sobre lo psíquico y viceversa. Si alguna vez han tratado con un hipocondríaco por ejemplo sabrán que el fenómeno de la somatización es de todo menos simple. El hipocondríaco piensa en una enfermedad por ejemplo imagina ese estado sobre él no puede evitar imaginarlo de hecho no puede evitar pensarlos como un pensamiento recurrente y su cuerpo inmediatamente empieza a producir los síntomas tal cual como si en verdad pudiera tener esa enfermedad aunque claro investigas haz los exámenes y te das cuenta que el agente que debería causar los síntomas no está allí. Pero ¿cómo fue exactamente posible esto? ¿Cómo pasaste de un estado mental a producir en tu cuerpo los síntomas? Es algo que no sabemos aún exactamente cómo funciona. Freud tampoco pretende resolver este problema en realidad solo nos señala la forma en que el puente entre Soma y Psique se establece al menos en los casos normales. El principio de placer por ejemplo es la forma en que los mecanismos que vinculan Soma y Psique se manifiestan o sea estarían de alguna manera enmarcados dentro del principio de placer pero ya notamos que hay algo que está más allá del principio de placer ¿qué es? Freud llamó a eso que está más allá pulsiones las pulsiones son más profundas operan directamente sobre el Soma y sólo indirectamente las veríamos dentro de nuestra psique ya notamos que existe una tendencia de los organismos a preservarse a mantenerse con vida a mantener la vida con vida crea paredes sobre el organismo para protegerlo de los gradientes de energía que desde el exterior podrían destruirlo por ejemplo le impulsa a buscar alimentos y nutrientes para que el gradiente de energía interna no se disuelva y se mantenga en su sitio esto no puede ser llamado de otra forma que no sea simplemente pulsión de vida y así lo llama Freud de hecho eros o pulsión de vida ok y por qué eros eros en la mitología es la representación de lo sensual del amor y del sexo ¿no? pues lo llamo así porque esta pulsión no sólo preserva la vida de la célula sino que hace que se junte con otra célula que intercambie material genético que forme unidades más grandes que cree organismos superiores y forme pequeñas plantas pequeños microorganismos que forme órganos enteros y esta pulsión es tan fuerte que incluso esos organismos formados de la unión de muchas células se unen de nuevo con otros organismos para reproducirse y continuar manteniendo la vida con vida el sexo no sería más que una de las tantas manifestaciones del eros por ejemplo es como si persiguiera la inmortalidad pero también es evidente que lo que Freud llama eros no es una simple fuerza es más bien una especie de tendencia una característica común que tienen toda una multitud de impulsos de instintos de funciones todas ellas contribuyen a multiplicar la vida a su modo por su lado y a su manera la hacen más compleja más elaborada más duradera pero si como diría el místico Crulli la microestructura se repite en la macroestructura si el eros se manifiesta en la vida con la misma complejidad de organismos hechos de millones de millones de células como nosotros si el eros va creando formaciones tan complejas como el proceso de reproducción de cualquier mamífero y va diluyendo sus tendencias en la psique para reforzar las conductas que llevan a la unión y a la colaboración en sociedad ¿qué hay entonces de esas compulsiones de repetición que violan el principio del placer? ¿qué pasa allí? Freud acotó que esas compulsiones de repetición a diferencia del retorno de lo reprimido que buscaba llegar a la superficie que perseguía finalmente ser en sí estas compulsiones buscaban era retornar volver a ese punto una y otra vez insistían en no superar la experiencia el suceso el evento el estado la configuración particular de cargas energéticas en preservar ese estado de carga psíquica esa configuración particular y y si todo esto implica que existe una tendencia conservadora dentro de la materia orgánica también o sea no solamente una tendencia a unirla a intercambiarse a mantener toda junta y a reproducirse sino que hay una tendencia que también trata de que las cosas se conserven allí y que no cambien que vuelvan más bien al estado que estaba antes el principio de placer no hace más que disolver o desviar las tensiones que perturban la configuración mínima del sistema pero esa configuración mínima del sistema esa configuración esencial para mantenerlo con vida es en sí misma un estado de tensión la vida es un estado de tensión es un gradiente no disuelto de energía es una diferencia de potencial y ya sabemos que el segundo principio de la termodinámica que es ese mismo que impulsó al Eros a preservar la vida mediante la reproducción y la búsqueda de alimentos el segundo principio de la termodinámica no perdona los gradientes de energía que son distintos de cero la segunda ley de la termodinámica es como en Nirvana exige el fin de la tensión exige que sueltes que liberes lo que estás reteniendo y es curioso porque la entropía no es más que la manifestación de la estadística es el resultado más probable de todos y un sistema repetirá todas las tiradas de dados infinitamente hasta que finalmente caigan los resultados más probables que son los que más se van a repetir y más van a estar presentes y constantes bastaría con observar por ejemplo los mecanismos del funcionamiento de una célula o de una bacteria ok sí sabemos que las bacterias son considerablemente complejas de las células también pero son mucho más sencillas que un cuerpo humano o un cuerpo de cualquier mamífero basta con observar el interior de una célula para saber que la materia que las conforma no es distinta en realidad de la materia inorgánica y está allí por obrigracia de un complejo sistema de nanobots y de reacciones bioquímicas esto de los nanobots se refiere precisamente a las pequeñas estructuras proteicas que transportan por ejemplo que hacen posible la duplicación del ARN o que hacen posible la creación del ATP ellos funcionan como nanobots en realidad los que transportan por ejemplo la glucosa a la mitocondria para producir el ATP y son todas estas estructuras y estas reacciones bioquímicas estas proteínas y estas moléculas complejas interactuando esa materia no está allí porque quiere bueno si es que la materia puede querer algo lo que si sabemos es que el segundo principio de la termodinámica impone una especie de nirvana imperativo o sea debes disolverte es decir la materia orgánica está siendo empujada constantemente hacia lo inorgánico la vida está sometida a una fuerza reaccionaria que la llama a morir esto es lo que Freud llamó la pulsión de muerte el tanatos que habita en todo momento dentro de nosotros que es inherente a lo orgánico la materia orgánica busca en todo momento volver a su estado anterior el inorgánico cuando empecé a leer hace tiempo de nuevo sobre el principio del placer el eros y el tanatos yo me sentía primeramente inclinado a pensar que el tanatos no era más que una manifestación de la entropía pero luego observé que no era eso a lo que se refería Freud la entropía está más cercana al principio del nirvana es decir que todas las tensiones se igualen se disuelvan y ni el eros ni el tanatos pueden escapar de la entropía es el nirvana imperativo al contrario ambos son dos caminos distintos para llegar a él lo que diferencia a ambos es que el tanatos quiere morir ya es la materia diciendo que no desea este estado y hay que retornar mientras que el eros quiere morir a su modo cuando el gradiente interno de energía finalmente se agote y la herencia esté asegurada y Freud explica toda la evolución de la vida movida por ese motor dialéctico entre eros y tanatos adicionalmente el eros es ruidoso es escandaloso se hace notar es movimiento es acción es violencia es la supervivencia a cualquier costo el tanatos por su parte es silencioso es mudo es sereno es paciente casi imperceptible espera su momento y la evolución de lo vivo la elaborada complejidad de lo orgánico es impulsada por el eros para escapar de tanatos es obvio con esto que una pulsión y un instinto no son la misma cosa un instinto es una evolución estructurada biológicamente objetivada un instinto tiene un objeto y una acción definidas desde un primer momento una pulsión por otro lado es amorfa es un imperativo desnudo no tiene ni fin ni método es lo subyacente a la evolución el instinto es en cambio una de las formas de la pulsión bebe de ella pero no todo el mundo estaba contento con este con este edificio de hipótesis y de supuestos de Freud en lo concerniente a la hipótesis de la existencia de algo como el eros por ejemplo muchos estaban conformes desde Jung hasta Reich pero el Tánatos era ya algo un poquito más polémico ¿por qué la materia orgánica iba a querer retornar a un estado anterior? si el objetivo era explicar las repeticiones compulsivas y las conductas autodestructivas de agresión y de sadismo entonces esta construcción incluso si la tomas nada más desde el plano simbólico tiene en realidad varios acogeros que las pulsiones no se observen directamente que el SOMA posee realmente más bien la tendencia a autorreproducción y preservación ese hecho el hecho de que lo productivo de que lo destructivo solo se dirige contra el sí mismo en condiciones patológicas o disfuncionales el hecho de que las construcciones como el sadismo y la destrucción del otro poseen otros componentes ligados y que todo esto puede operar sin necesidad de que tú introduzcas una porción de muerte Fromm por ejemplo estaba en desacuerdo con Freud en lo que respecta a una pulsión de muerte innata el andamiaje teórico de Freud cae en el pesimismo debido en parte a la mentalidad conservadora de Freud que le impedía a veces ver las potencialidades críticas y revolucionarias de sus propias teorías y también por el mismo prejuicio biologista de Freud al presentar la formación de la estructura caracterológica del sujeto como biológicamente determinada estructuras como el principio de realidad y el edipo tienen condiciones etológicas casi innotables y el mismo Freud consideraba que el complejo de edipo era universal e ineludible Freud consideraba a las configuraciones del aparato anímico como ahistóricas y atemporales de hecho las demandas del inconsciente las instituciones y las instituciones que lo reprimen son atemporales en Freud para Freud solo el inconsciente y sus demandas son atemporales ahistóricas las instituciones de la represión por otro lado son completamente históricas Freud olvida que el principio de realidad que configura el aparato anímico y doble galeros está históricamente determinado además al darle tanta relevancia a la dimensión biológica del sujeto olvida que la realización de las demandas del eros necesitan de la socialización y que todo sujeto se realiza en sus relaciones con las demás personas con el padre y la madre el padre y la madre no son simplemente objetos o coordenadas más o menos móviles de la constelación emocional de una persona sino que son otros sujetos que invaden la dimensión erótica del individuo y que lo transforman tanto como él los transforma a ellos existen existen otras formas además del trauma de ingresar dentro de las dimensiones interiores de la vida anímica del sujeto toda relación que el sujeto establece con su entorno es decir relaciones con otras personas relaciones de pareja relaciones de familia relaciones de amistad son cruces son fragmentos de la realidad que se insertan dentro de la dimensión anímica dentro de la vida anímica del sujeto y que lo construyen y es precisamente el abandono del narcisismo y el sometimiento al principio de la realidad mediante las relaciones afectivas profundas y reales con las otras personas lo que determina la maduración del sujeto y este proceso no es biológico es histórico o sea es lo que llamaba se llamaba histórico natural ok Freud subestimó en este sentido la importancia de la cultura y de la organización social no podríamos decir que son por ejemplo las condiciones externas las que pueden hacer que en determinados momentos la agresividad propia de los instintos de autoconservación o incluso de las porciones del eros puedan ser no sé en un momento determinado desviadas hacia el propio sujeto ya el mismo Freud propuso que la depresión sería una forma de agresión autodirigida existe la pregunta si existe la forma de que la agresión sea dirigida e introyectada desde fuera en el marco de un modo histórico concreto del principio de realidad bueno en teoría no hay nada que lo impida el principio de realidad es algo así como un momento de nuestro desarrollo mental congelado en el tiempo para siempre es como es cuando aprendemos a renunciar a nuestras demandas y deseos de satisfacción inmediata para preservar nuestra integridad y obtener la gratificación después se da en nuestros primeros años de vida y está íntimamente relacionado con el desarrollo de nuestras relaciones con nuestros padres hermanos con nuestro entorno es decir la familia en la que creces y pasas los primeros tres o cuatro años de vida va a construir mediante sus relaciones contigo y su trato mediante la forma en que te dan afecto va a configurar tu principio de realidad tu modo de sentir y vivir la realidad cuando le enseñas a un niño a comer cuando es la hora a dormir cuando es la hora a cuidar de sus juguetes a no hacer daño a las mascotas es decir todo el conjunto de cosas que le das que le niegas y que le condicionas al niño conformará su principio de realidad porque es en ese momento que el niño descubre el mundo y se da cuenta que los otros también son sujetos como él que él no es el único en el mundo y que hay otros yo esto sin duda es universal lo que no es universal es el modo en el que aprenderás eso diferentes familias determinarán diferentes principios de realidad y la familia está históricamente determinada por los modos de producción la propiedad y las estructuras de dominación una gente romana del siglo siete por ejemplo no podía configurar los mismos mecanismos de represión que una familia calvinista del siglo dieciocho y existía al menos una etnia polinesia de acuerdo a los trabajos de Malinowski que carecía del complejo de Edipo este es el núcleo de la crítica de Marcuse y de Fraun sobre Freud negar la dimensión histórica de la represión y sus instituciones significaba justificar la dominación como biológicamente determinada e inevitable ahora por su parte de un chulham en la sociedad del cansancio un texto mucho más moderno proponía que a diferencia de las enfermedades de siglos pasados como las plagas y los virus que constituían negatividades eran elementos externos del cuerpo que ingresaban en nosotros y sobrevivían mediante consumirnos es decir negándonos como seres en una terminología hegeliana las enfermedades emblema de la sociedad contemporánea como la depresión la obesidad el TDAH son enfermedades por positividad la obesidad no se produce porque un agente extraño ingrese dentro de nosotros un producto de algo normal y necesario para el cuerpo que le satura le excede le lleva al extremo opuesto la depresión cuando se desencadena es por una saturación del aparato anímico se niega a seguir el modelo o la estructura actual y ya no puedes ya no puedes tu emocionalidad ya no distingue una emoción de otra está embotada todas las enfermedades de positividad tienen como punto común el origen dentro del engranaje del sistema son producto de la lógica de la organización socioeconómica del modo de producción el hastío que es un estado común en nuestros días y que es también un modo leve de saturación de nuestro aparato nervioso es una condición del modo de consumo y del modo de experimentar el mundo es producto de una sobre estimulación nerviosa de tus sentidos y no son vamos a plantear la pregunta no son todas estas conductas y estados derivaciones de las conductas inculcadas y reforzadas en nosotros por un principio de realidad específico o por un modo particular de manejo del principio de placer ok quizás algunas formas de la depresión si tienen fundamentos somáticos antes que psíquicos estamos de acuerdo ok pero existen otro montón de casos de depresión que tienen su origen en las vicisitudes del aparato anímico Marcuse por ejemplo alegaba que la principal característica de la sociedad industrial avanzada era que había logrado dirigir la represión no solo desde el principio de realidad sino desde el principio del placer también ok sé que esto es debatible pero lo que es innegable es que la manipulación y el control de las masas es posible por el control técnico científico del principio de placer ¿qué se supone que es el marketing si no es eso? el marketing es la perfección de las técnicas de publicidad y propaganda enriquecidas con el conocimiento científico del aparato psíquico y las conductas etológicas de los individuos en busca de placer es una forma es un control técnico científico del principio de placer por lo tanto es perfectamente posible o digamos que es debatible es cierto pero en términos generales es posible argumentar que si puedes dirigir la represión directamente desde un control técnico científico del principio de placer todos estos elementos nos indican que ciertas configuraciones del modo de producción relacionadas a determinadas formas históricas del principio de realidad pueden en realidad desencadenar procesos de autoagresión inconscientes porque ciertamente la obesidad y la depresión generalizadas por ejemplo de la sociedad contemporánea son como expresiones de la pulsión de muerte aunque no podamos determinar si estas expresiones de la pulsión de muerte encuentran una respuesta en un tanto signato o no o si son realmente un derivado de la introyección de conductas alienantes en el sujeto si estamos seguros que podemos hacer parte de su desarrollo dentro de la lógica operante en el sistema en el modo de producción actual la alienación es otro de los grandes problemas propios del modo de producción industrial y que produce un principio de realidad concreto lo que Marcuse llamó el performance principle es un modo de principio de realidad que perpetúa una organización determinada de la sociedad y protegía la dominación específica de un determinado sector social también debemos tener cuidado de no complacernos en argumentos que justifiquen nuestro pensamiento pensar en una pulsión de muerte innata de alguna forma satisfacía el sentimiento de fracaso de una nación que acababa de perder una guerra y que se encaminaba a otra más oscura que es el caso de Alemania un momento en que Freud escribe más allá del principio de placer y ya tenía un tiempo pensando en eso en el momento más oscuro de Alemania la república de Weimar que fue realmente un momento muy difícil casi al mismo tiempo que Freud escribía sus impresiones sobre Tánatos como principio inmanente de la vida anímica y somática Oswald Spengler escribía su magna obra que se llamaba La decadencia de Occidente y en ella exponía una teoría de las civilizaciones como seres vivientes que nacen crecen y mueren y que coincidía con la muerte de Occidente ya próxima según Spengler pero del otro lado del canal de la mancha Arnold Toynbee un historiador británico que vivía en una nación que no perdió la guerra aunque sí se recibió sus golpes escribía una concepción semejante a la de Spengler de civilizaciones que nacían que nacían y morían pero detallaba una genealogía de sociedades psíquicas y filiales continuadoras del linaje es decir el trabajo de Toynbee era completamente matemático y púlcro tan matemático como el de Spengler pero no tenía ese toque melancólico pesimista que tenía Spengler una punción de muerte innata es difícil observarla en enfermedades como la obesidad aunque ciertamente alguien con depresión puede considerar la idea plausible un samurái aunque estuviera dispuesto a hacerse poco por ejemplo no creería en una punción de muerte porque un samurái considera la muerte como inevitable como parte de la vida que no se acelera ni se retrasa sino que llega cuando te toca llegar para el samurái no importa si debes morir o vivir lo importante es saber vivir y sobre todo los samurái aman la muerte es saber morir una de las imperativos de los Hagakuras es el texto que recoge hasta ahora de forma más elegante el código Bushido es que un samurái es alguien que sabe morir y que persigue que persigue su muerte bueno amigos hasta aquí hasta ahora viene el tema de la pulsión de muerte espero que les haya gustado el desarrollo hay realmente mucha mucha de la que encontrar sobre todo el trabajo de Marcuse por ejemplo de Marcuse y de Eric Fromm acerca de sus críticas al trabajo de Fromm me parecen realmente muy interesantes es un tema en el que estoy profundizando pero que realmente lleva muchísimo muchísimo desarrollo y también me gustaría revisar en un futuro ya que vamos a estar comentando más cosas de psicología en profundidad tenemos tiempo que no tocamos estos temas el punto central de la existencia de otras posibles variaciones del complejo de Edipo sobre todo la versión de Malinowski donde él aporta evidencias físicas reales según él acerca de naciones que no poseen un complejo de Edipo y eso da una comprensión diferente del matriarcado y por supuesto de la elaboración de los mitos y de la estructura familiar y del modo de producción son temas realmente muy interesantes bueno amigos espero que les haya realmente gustado el tema espero que les haya parecido interesante el tema de la pulsión de muerte que haya respondido en parte sus inquietudes me hubiera gustado por supuesto lo estaba preparando pero realmente no logro engranarlo porque es sumamente complejo también engranar el tema de la pulsión de muerte con la definición de capital que tiene Marx como trabajo muerto acumulado irreplicable el capital es trabajo muerto acumulado que se autoacumula y se repose constantemente a través del mercado y está relacionado con la alienación pero sobre todo está relacionado también con lo que Marx desarrolló más en profundidad que el tema de la alienación que es el tema del fetichismo de la mercancía que está muy relacionado precisamente a la forma en que los hombres se relacionan entre sí y sería así es perfectamente posible establecer un vínculo entre una posible interpretación de la pulsión de muerte y el capital a través precisamente de vehículos como el fetichismo de la mercancía o de conceptos quizás un poco menos elaborados como el de la alienación bueno amigos espero que estén bien no se olviden de buscar en redes sociales estamos en en instagram y facebook como arroba en la esquina del samán y estamos también en youtube tenemos el canal de youtube donde ahora todos los vídeos lo vamos a subir también allí bueno todos los audios lo vamos a subir allí y no se olviden de pasarse si les gusta el tema del psicoanálisis de pasarse por el canal de nuestro amigo Avitus de la UVA que tiene realmente un buen excelente resumen de psicoanálisis me ayudó muchísimo muchísimo para hacer repasos de conceptos para este programa y siempre que puedan pasen por allí si son unos neófitos en el tema del psicoanálisis funciona como una introducción genial y si ya tienen tiempo leyendo el psicoanálisis funciona como elemento de repaso muy bien para el tema porque está orientado sobre todo a estudios académicos y personas que estudian psicoanálisis ha sido un placer estar contigo amigos que estar con ustedes amigos hasta luego que estará Gracias por ver el video